ya cómo están este buenos días nuevamente ya estamos grabando ya vamos a ver primero el modo por eso justamente el día de ayer les les comentaba el modo porque principalmente este no tiene que ver con cómo se llama en redes sociales ya el modo no de todos a saber qué dice que dice aquí ya los colegas están editando no yo ya les he mandado una versión el modo dice no el modo es la plataforma de educación líder según afirman desde la compañía de california quienes aseguran haber alcanzado los 58 millones de usuarios en todo el mundo no entonces este algunos está realizando material etcétera no y algunos de los de los este de los de los comentarios que existe que dicen que es el facebook para educación ya así le llaman fundada en 2008 en estos pocos años se ha convertido uno de los recursos clave en el mundo educativo permitiendo de forma completamente gratuita la gestión de aulas y grupos de trabajo bueno entonces por eso les decía no se habían llevado esto porque principalmente es este redes sociales no lo que habíamos visto en el anterior curso bueno no sé cómo lo han hecho ustedes no pero por ejemplo ahí les he enseñado a crear este una un fanpage en facebook no que algunos algunos formularios en formularios en facebook este no es no está hacer campañas de publicidad no ya eso no entonces a eso es principalmente es una red social no entonces está aprendiendo lo social no porque justamente estos días hemos tenido una una este capacitación de icacit no de casi y casi de es un si bueno en educación no no sé mucho si si es si es que ellos este cómo se llama esto acreditan no pero principalmente es una acreditadora internacional ya es una acreditadora internacional no realmente aplicado a ingeniería no y justamente en la primera clase ha sido todo lo que hemos estado haciendo en estas cursos de la segunda especialidad las herramientas digitales de google de google drive no ser todo el bendito google drive este algunas algunas opciones que tenemos no ya entonces eso no entonces igual no el cajón el yen y no es cierto y spring no el jambord no el whiteboard que eso son en las en las plataformas en las plataformas de de cómo se llama del microsoft no entonces por ejemplo tenemos la plan explotar la plataforma y es suite no ya eso habla no entonces lo que tenemos entonces uno 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 y justo un colega ayer en ayer este un colega me dice este no me dice cómo creo blogs no entonces eso también no crear blog es una cosa sencilla no sé si lo han hecho pero incluso yo quería hacer pero nos faltaba un poco de tiempo de repente al final no primero vamos a hacer nuestro nuestra nuestra temática lo que nos toca no no entonces más hay gente que está tocando la puerta dónde están dónde están qué 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 No sé qué pasa con mi internet, a ratos se desconecta, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Apaguen la cámara, Alain, va esto la transmisión, ¿no? Entonces... Ingeniero, su micro está apagado. Ya, listo. Entonces, lo que les estaba diciendo es que esta información, por ejemplo, de... ¿No? Estamos hablando de una red social, ¿no es cierto? De una red social para educación, ¿ya? A esa es la fortaleza, esa que tiene como 27 millones, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es lo de ICACI, ¿no? Una de las... Este es, como les repito, una acreditadora internacional, principalmente lo que es ingeniería, ¿no? Entonces, recursos de todo lo que hemos estado trabajando en lo que es, este... ¿Cómo se llama? ¿No? Estos cursos se han tratado aquí, ¿no? Entonces, dice, reconocer las diferentes recursos virtuales, las estrategias para EVAs, ¿no? Los ambientes de... ¿No? Los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de que los estudiantes, nuestros estudiantes ya son nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Así ya se les caracteriza, ¿no? Nativos porque ya ellos han... Desde la tablet, ¿no? Ya sabemos, pues, para que... Para que el changuito esté tranquilo, hay que colocarle la tablet, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no? Entonces, ya son nativos, ¿no? Algunos, pues, que no hemos... Entonces, ya somos inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que, por ejemplo, toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos está catalogando como inmoderador, no? Que ya somos moderadores, ¿no? Porque... No está compartiendo su pantalla, disculpe. Ah, tiene que... Ya. Ya, más antes tienen que decir, pues, o no están... No están siguiendo. Sí, hemos mandado mensajes al chat. ¿En dónde? Cuando estoy en pantalla completa, no se ve, pues, tienen que activar su micro. ¿Ya? Así, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces... Ya, entonces, de esto les hablaba, ¿no? Entonces, nativos inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces, recursos digitales, conceptos de... Ya principalmente, este, moderador, ¿no? ¿Qué cosa es? Significa que hay un montón de recursos, de recursos, este, ¿no? Por ejemplo, Coursera, etcétera, ¿no? Que ya permiten que nuestros estudiantes estén al tanto de lo que es, este, ¿no? Algunos... Otra vez se fue en internet, no creo. Aquí está, ¿no? Ya, cursos en línea, etcétera, ¿no? Eso habrán visto ya en los anteriores. El edx.org, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tienen, pues, ¿no? Este... Algunas universidades prestigiosas. De eso hemos hablado, creo, ¿no? Entonces, principalmente, ya nos hablan que somos moderadores, ¿no? De todos los... De toda la... De toda la información de los recursos digitales que existen, ¿no? Entonces, Ofimática, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se los voy a dar también. Editores de sexo, hojas de cálculo, G Suite, Open... Este es, este, plataforma libre también, ¿no? Ya, entonces, para lo que es, este... Editores de audio, etcétera, ¿no? Editores de imágenes, ¿no? Editores de video, ¿no? Plataformas educativas, lo que estábamos viendo, ¿no? Modo de Canva, Camilo, ¿no? Claro, Lang, Google Classroom, etcétera, ¿no? Repositores, organizadores y pizarras, ¿no? Ahí, caray. Ya, pizarras, etcétera, ¿no? Ya, bueno, esto, colecillo, ¿no? Para que estén explorando, ¿no? Interacción, ¿no? Este... Con un montón, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, principalmente, lo que sí se tiene que explorar, ¿no? Es que, por ejemplo, esto de aquí, todos estos recursos digitales, el siguiente, es que como docentes ya tenemos que explorar, este, ¿no? La interacción en la red, las redes sociales, ¿no? Eso ya se está trabajando con WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí también, ¿no? Este, ¿no? Compartir videos en YouTube, ¿no? Entonces, no solamente este, ¿no? Porque lo que es las prácticas, etcétera, ¿no? Eso es lo que es esto, ¿no? Bueno, para editar, ¿no? Por ejemplo, ese es mi canal, ¿no? Ya, ya, sí, ¿no? Entonces, todo... Entonces, lo siguiente de aprender es, pues, que tengamos que, que, este, ¿no? Que, justamente, redes sociales, ¿no? Justamente explorar lo que son las redes sociales, ¿no? La interacción, porque nuestros estudiantes, como les digo, son nativos digitales, ¿ya? A eso se refiere. Y, justamente, también, ¿por qué, no? Ayer, este, ¿no? Como les comento, un colega, este, me dice, ¡Ay, ayúdame, ¿no? Este, a crear un blog, ¿no? Entonces, no sé si lo han visto, ¿no? Al final lo podemos ver, ¿no? Entonces, aquí, algunos, este, no han querido... Bueno, eso ya no se utiliza, ¿no? Dice, ingenio. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no es cierto? Entonces, para colocar, justamente, mis artículos, ¿no? ¿Ya? Ya, justamente, sus artículos, por ejemplo, tiene una revista de investigación de hace años, quiero compartir mis artículos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una opción, pero cuando trabajas con blogs, por ejemplo, ¿no? El Google, a eso, ah, no vamos a hablar con ustedes, ¿no? El Google, por ejemplo, de acá cuatro meses lo ve indexadas, ¿no? Por ejemplo, ellos son de veterinaria, alpacas, ¿no? Alpacas, ¿no? Alpacas, este, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, así, ¿ya? Entonces, pero, alpacas, pero aquí, pues, ¿no? Tú lo importante es estar entre las diez primeras, ¿no? Pero si haces en la segunda página, como que ya nadie lo revisa, ¿no? Entonces, el Google te va a mandar a la China, pues, te va a mandar a la página, ¿no? A la página, este, treinta te mandará, pues, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, este, avanzar con un blog nada más, sí te da algunas opciones interesantes, ¿no? Te da algunas opciones interesantes, pues, lo que se tiene que hacer es, ¿dónde está, por ejemplo, no? Edgard Zúñiga, ¿no? Zúñiga, no, Edgana Pazares, ¿no? Pazares Zúñiga era el colega, ¿no? .blogspot.com Eso le ha creado, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿no? Resume, ¿no? Es el único que ha... ¿Cuántas tiene, no? Y así, ¿no? Entonces, ¿cuántas hay? Uno nomás. Lo que hemos practicado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, este, de este, de este, por ejemplo, aquí está, ¿no? La... El... El esto, ¿no? El... ¿Cómo se llama? El... La dirección exacta, pues, de ese artículo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les digo, trabajar solamente con el Google para mostrar nuestro contenido. Es un trabajo bien tedioso, ¿no? O sea, como les digo, de acá cuatro meses, Este, lo va a revisar tu página, este, va a ver este, ¿no? Aquí ya, bueno, te ahorras el ingeniero de sistemas, también, ¿no? De la forma similar, como se ha estado haciendo, por ejemplo, con el Sites, ¿no? Con el Sites en Google. ¿Ya? Con el Sites en Google se crea una página, etcétera. Nosotros eso han aprendido, ¿no? Entonces, te ahorras el ingeniero de sistemas, etcétera, ¿no? Pero de acá cuatro meses, prácticamente, para que Google te haga caso, para que Google te haga caso, te dé importancia, ¿no? Este... Tienes que ser, este, periódico, ¿no? Noticias, ¿no? Noticias Puro, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Noticias. Entonces, prácticamente, lo que tienes que hacer es publicar a diario y contenido de calidad. También lo evalúan, ¿ah? De hasta cuestiones técnicas. Entonces, de esa forma, de esa forma... ¿Ya? De esa forma, este, ¿no? Entonces, de esa forma, este... ¿No? Este, se ve lo que es contenido. Entonces, ¿qué herramienta tenemos nosotros, justamente, para, para compartir y ganar, ¿no? Este impacto, de alguna forma, se le puede decir, el Facebook, ¿no? ¿Cierto? Las redes sociales, ¿no? Bueno, entre comillas, soy hincha del Facebook, ¿no? Por, este, ¿no? No, porque aquí, por ejemplo, compartes un asunto, ¿no? Compartes un asunto y ya, pues, ¿no? La gente te da likes, etcétera. Y en un día, en una hora, en cuestión de minutos, en cuestión de minutos, ¿no? Tú ya tienes impacto, ¿no? Ya estás colocado en el internet, ¿no? Tu artículo ya, este artículo, por ejemplo, a ver, se los mando, ¿no? Si es que alguien, ahí creo, algún ganadero por ahí, ¿no? Se los mando a ver esto, ¿no? Nadie más quiere entrar, ¿no? Ah, a ver. Nadie más quiere entrar, sí, está bien. Ya, se dan cuenta. Entonces, ah, entonces, eso es, ese es el impacto de las redes sociales, ¿no? Entonces, no es que uno, uno tenga, que tenga que perder tiempo, ¿no? Si no queremos que nuestra información, nuestro, ¿no? Nuestra información, nuestro contenido, sea visto, etcétera, con este tipo de páginas, como les digo, bien tedioso, ¿no? E incluso, e incluso, aquí existe, e incluso aquí existe una, ¿no? Una profesioncita, ¿no? Esa profesioncita, ¿no? Se llama SEO. Herramienta SEO, ¿no? Esa es para ubicación en buscadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay empresas, ya, lo que más interesa, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar aquí en Google, ¿qué es Google, no? Cusco, ¿no? Cusco, seis años, ¿no? Entonces, por el turismo, entonces, todas las agencias de turismo se pelean, y eso es cuando uno hace páginas web, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Este, la pregunta clásica, ¿no? La pregunta, ¿cómo hago para estar en las diez primeras, en las diez primeras? ¿Cómo quiero? Quiero estar en las diez primeras, ¿no? En la primera página de Google. ¿Se encuentran? Entonces, aquí están. En la primera página de Google, miren, Cusco, Perú, Tridal, este loco, por ejemplo, ¿no? Se logró ubicar en las diez primeras, ¿no? Entonces, por el turismo, esta profesión de SEO y es ha tenido bastante importancia, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucede, no? Estas empresas de SEO, ¿no? Que les digo, por lo general, de acuerdo a la palabra que tú quieras estar, etcétera, en el esto, en el buscador, ¿no? Te pueden cobrar 500 dólares mensuales, ¿no? Esto, señores. ¿No? Entonces, es a ratos medio incómodo hacer páginas web. La pregunta es, pues, ¿no? Quiero estar en la primera página del Google, ¿no? Entonces, si quieres estar en la primera página del Google, principalmente lo que tienes que hacer es publicar a diario, ¿no es cierto? Y contenido de calidad, que la gente te recomiende, ¿no? Entonces, se ha hecho complicado, como les digo, ya es una profesioncita, te cobran, ¿no? ¿Cuántos parámetros tiene Google? ¿Cuántos parámetros tiene Google? Tiene 50 parámetros tiene Google para, este, colocar, para poder ubicarte en un, en primer lugar, en las 10 primeras páginas. ¿Se da cuenta? Ya, entonces, ¿qué debemos explorar? Como dicen, ¿no? La, la recomendación de ICACIP es, ¿no? Que al final es lo que tenemos, por una cuestión técnica, de visibilidad, y por otra cuestión de, por otra cuestión de esto, ¿no? De, por otra cuestión de, ¿qué les iba a decir? De, de interacción con los estudiantes, ¿no? Ya, entonces, eso también ustedes son expertos, pues, a veces en ingeniería somos, ¿no? Este, los tiramos a la piscina y, 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 y si nos piden ayuda, les, les mandamos un yunque, ¿no? Ya, así es, ¿no? Entonces, ya, listo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿no? Aquí este es mi, mi fanpage, Comercio Libre Net. Bueno, por ahora estos días está, por algunas cuestiones, ¿no? Entonces, se puede hacer seminarios, etcétera, ¿no? Pues, lo que quiero mostrarles es lo siguiente, ¿no? Siempre, pues, es red, por algo es, pues, red social, ¿no? Entonces, hay que compartir, este, la gente también, pues, le gusta, así, cositas divertidas, ¿no? Aunque ahí están los videos, también cuestiones de política, ¿no? Noticias, ¿no? Trato de, de combinar, pues, el contenido, ¿no? Y a eso yo le llamo explorar el mercado, ¿no? Explorar el internet es como buscar un nicho de mercado y ver qué cosa le gusta a la gente, ¿no? Entonces, ya sabemos, pues, memes, algunas noticias, ¿no? Este, algunas cuestiones motivacionales, dice, ¿no? Nunca te creas tan grande para no necesitar ayuda de nadie, etcétera, ¿no? Y, bueno, no sé si han escuchado de mi, de mi fanpage, ¿no? Pero, bueno, no, parece que, que ya es un poco conocida, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado, no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Entonces, de ahí he estado seleccionando por ahí, ¿no? Un meme, ¿no? Un meme. Y, ¿qué pasa, no? Este, este meme, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? A ver, un segundito. Ahorita lo vamos a esto, ¿no? Ahorita lo ubicamos, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, ¿no? Ya, aquí, ¿dónde está? Entonces, ¿qué ha pasado con esto, no? Este, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Rum, rum, ¿no? El famoso rum, rum. ¿Qué ha pasado con este meme? Por ejemplo, ¿les gustó tanto a la gente? Y, este, y como yo ya, pues, soy, este, y pongo contenido, etcétera. El Facebook ya me permite seguir colocando contenido, ¿no? Me permite seguir colocando contenido. Y, ¿no? Porque, o sea, cualquiera que lo comparta así nomás, ¿no? Entonces, estoy en grupos de Estados Unidos, ¿no? Este, toda Latinoamérica, etcétera, ¿no? Bueno, algunos de estos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con este meme? Que lo he comenzado a compartir, me pareció interesante. Y en tres días, y en tres días, este, habré llegado a unas, este, como 360 mil personas. ¿No? Entonces, en los grupos que lo colocan, entonces, se hizo viral, ¿no? Se hizo viral, ¿no? Y eso también, este, hay que, hay que eso, ¿no? Bueno, hay que ver, pues, de acuerdo, como eso ya tiene que ver, bueno, en el anterior curso hicimos también lo que es marketing digital, ¿ya? Porque, por ejemplo, el otro que tenemos, el otro que tenemos es, este, ¿cómo se llama? Por aquí está, ¿no? ¿Dónde se ha metido el mendigo meme? Ya, buen tiempo, ¿no? Yo creo que la idea está clara, ¿no? Entonces, ¿no? Ha salido como, como les digo, así salió, ¿no? Este, como 360 mil personas y eso es marketing digital, ¿no? Hay que saber, ¿no? Porque también, ¿no? Como vamos a ver en la otra plataforma social, en la otra, la otra plataforma educativa tiene las características de la red social, por ejemplo, ahí, te permite monetizar, ¿no? Y esa es la idea también que les estaba brindando a vuestros, a vuestros compañeros de los otros grupos, ¿no? Que justamente nuestros servicios como docente, aquí está el bendito meme, ¿eh? Te prometo dejar de vivir si me dices en dónde está el punto de vinolear, Tomás ¿Ya? Entonces, aquí, miren 337 mil 898 personas alcanzadas, ¿no? ¿Ya? Eso es, ¿no? Entonces, hay que, ¿no? Entonces, estoy explorando, estoy aprendiendo, ¿no? También, ¿no? Algunas técnicas, ¿qué le gusta el mercado? ¿Qué le gusta el internet? Bueno, ya sabemos, pues, ¿no? ¿Qué le gusta, ¿no? Este, también diversión, todo tipo de contenido, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la idea de esto, la idea de esto es principalmente en su momento, en su momento, este, ¿no? Este, poder no solo, no solamente interactuar con los estudiantes, ¿no? Si vamos a tener una empresa educativa, etcétera, queremos, este, dictar algunos cursos, etcétera. Entonces, hay que saber marquetearlo y hay que saber utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, son videos virales, ¿no? ¿Ya? O es un meme viral, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, aquí, este señorcito, es el, no sé si han escuchado, ¿no? Por ejemplo, este es el Mr. Beast, ¿no? En español significa el señor bestia, pero no es tan bestia, ¿no? Es, 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 es un, es un buen joven, ¿no? Incluso le han llamado el filántropo del internet, ¿no? Entonces, anda regalando plata, así, ¿no? Porque como tiene en su, como tiene tanta gente en su, miren, 10.4 millones, ¿no? Voy a pasar 50 horas enterrado vivo en español. Ya. Entonces, así, ¿no? Entonces, 10.4 millones de suscriptores, ¿no? Y esto es en español, ¿no? Puede tener en, en, en el inglés creo que tiene otros 50 millones. Entonces, ha monetizado. Está sacando ganancias, bastantes ganancias de lo que es el internet. Internet, ¿ya? Entonces, como les digo, este señor, por ejemplo, este, ¿no? Le llaman el filántropo del internet porque tiene tanta plata, pero también hace cosas interesantes, ¿no? Y, miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Acabo de comprar. Ordené una pizza y di una casa de propina, ¿no? Y así, ¿no? Pues, por ejemplo, compra casas y los vende a un dólar, ¿no? Entonces, he estado revisando, estudiando el caso de este señorcito, el Mr. Beast. Entonces, él, por ejemplo, ha estado dejado a la universidad, ¿no? Siempre dijo, ¿cómo ganan tanto dinero en el YouTube, en las redes sociales? ¿No? Entonces, entonces, ¿no? Entonces, dejó la universidad y se comenzó y comenzó a... ¿No? Y comenzó a indagar, este, ¿no? Igual que yo, ¿no? Este, buscar, indagar, entender las redes sociales, ¿no? Etcétera. Entonces, el entendimiento de las redes sociales, por ejemplo, en este caso del YouTube, es hacer, este, un video viral, ¿no? En el caso del YouTube. Entonces, así el muchachón, ¿no? Agarró, pues, una cosa, habló con cineastas, etcétera, ¿no? De repente, pues, este, tutoriales no atraen tanto, pero sí la cuestión de espectáculo, ¿no? Como un canal de televisión, el entretenimiento. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuándo este señor ha saltado a la fama? Cuando logró hacer un video viral, ¿no? Y en su video viral, por ejemplo, ¿qué había hecho? Este, contar en vivo del 1 al 100.000, ¿no? Entonces, la gente, este, ¿no? Le, le, le llamó la atención, se hizo viral el video, etcétera. Y de ahí, este señor ha nacido, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que, ese tipo de, de estrategias, ¿no? De nuestras, nuestras, de repente, empresas educativas, etcétera. Si queremos tener más impacto, aparte de la interacción, ¿no? Debemos buscar, ¿no? Entonces, ese es, ese es el siguiente paso que, como docentes, tenemos que lograr en, en, este, utilizando los recursos digitales, ¿no? Por ejemplo, entonces, no lo digo yo, sino también, ¿no? Ha sido la conclusión que sale, que saca, este, estas empresas, este, internacionales, ¿no? Entonces, incluso dicen, ¿no? Bueno, no sé cuánto estará gastando, ¿no? La, la universidad, ¿no? Y esa es otra, ¿no? Es una estrategia de enseñanza existente, existen diversas aplicaciones que nos permiten elaborar recursos digitales. Un entorno virtual debe tener una planificación orientada a la formación del estudiante. Las estrategias deben tener el tipo de recurso digital a emplear. Entonces, nos hemos, nos hemos subido al, al bus de lo digital, nos hemos subido al barco de lo digital, y la conclusión que saca Icazit, que esa es la nueva, esa es la nueva realidad. Que ya no vamos a regresar a la, a la presencialidad. Ya, esa es la conclusión, ¿no? Entonces, siempre va a haber, este, entornos no presenciales, principalmente, y esos van a ser los entornos favoritos. ¿Listo? Entonces, creo que está claro, ¿no? El mensaje que les trato de dar. Entonces, de aquí, de aquí, a ver, ¿alguien quiere entrar? No creo, ¿no? No, no hay nadie, ¿no? Estamos bien. Ya, entonces, por eso la necesidad de Edmodo, ¿no? Aquí está presentando, ¿sí, no? Ya, entonces, eso, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, por eso el Edmodo, como les digo, es una, es una red social, ¿no? Entonces, ¿qué permite, no? ¿Qué permite, no? Como todos los entornos que, ¿no? Aquí está el Edmodo, claro, no, eso es el, esto, el, esto, el, esto, el, esto, el, esto, el, esto, no importa, ¿no? No se va a ver, ¿no? Permite comunicación síncrona y asíncrona, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que es, pues, muy hablador, como se han dado cuenta, principalmente desarrolladores, etcétera. Pero ustedes, pues, son, son más, este, ¿no? Interactúan bastante con los estudiantes, ¿no? Entonces, hay que, entonces, las actividades síncronas se supone que es eso, ¿no? Dejar encuestas ese rato, ¿no? Algunas actividades, ejercicios, ¿no? Por eso es pelocindo, ¿no? Para ver que si realmente, pues, en esa, en esa, en, no, si estamos presentes en la clase, ¿no? Ya, ya, entonces, asíncrona, bueno, ya los materiales que tienen que hacer solos, ¿no? Flexibilidad de horarios, igual, ¿no? De repente, ahorita están preparando el desayuno, bueno, ¿no? Estoy un poco considerado, pues, en no estar haciendo, este, mucho interacción, ¿no? Ya, ya estarán preparando el desayuno, etcétera. Otros estarán desde, desde, con el celular, desde, desde, viajando, yo que sé, a sus tierras, llevando algunos víveres para la familia, etcétera, ¿no? Pero después, como esto se está grabando, después, pues, no pueden usarlo, ¿no? Aprendizaje colaborativo, construcción de conocimiento dinámico y combatido, rolos activos de docentes y de estudiantes y desarrollo de habilidades interpersonales, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es, no? Pasos para ingresar, etcétera, ¿no? Eso ya lo vamos a revisar aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está, no? Ya, listo. Ya, entonces, este, a nuestro tema, exactamente, ¿no? Entonces, esta red social nos buscamos, todo esto de aquí, entonces, es bueno, ¿no? Es bueno, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en Catera está revisando, pues, este, marketing digital, cursos, ¿no? Y aquí, ¿no? Ya, entonces, esto no hemos visto, pues, porque no, no llevaron conmigo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Marketing digital, por ejemplo, ¿no? Y otra, y otra cuestión, y otra cuestión, por ejemplo, que nuestros, nuestros nativos. Gracias. 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 A ver. Vamos a disculparse. Se fue la conexión. Ya, continuamos. ¿Ah? Se está grabando. Sí, se está grabando. Ahora todo tu pantalla. ¿No? Ya, ¿no? Entonces, a ver. Lo último que les estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay unos que he estado revisando, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿no? La conclusión de Icacit, por ejemplo, es que no vamos a regresar a nuestra presencialidad normal, ¿no? Siempre ya vamos a tener una... La nueva normalidad es la no presencialidad, ¿no? Ya nos vamos a acostumbrar a eso. Esa es la conclusión que ha llegado, ¿no? Bueno, va a haber algunos problemas técnicos todavía, pues, en sitios donde no llega el Internet, pero esa es la nueva normalidad, ¿no? Por eso incluso el mismo Icacit ya ha migrado, ¿no? A lo que es, este, ¿no? Esta acreditación de programas a distancia, porque antes ellos solo acreditaban programas presenciales, ¿no? Entonces, también otra conclusión, por ejemplo, ¿no? Ya digamos de este señorcito. Entonces, a los chicos, por ejemplo, ¿no? No me he dado cuenta, pero a los chicos, por ejemplo, les gusta así, ¿no? Ver a doble X, ¿no? Y así, ¿no? Todos los videos que les subimos, etc., les gusta ver así, ¿no? Es como ven, ¿no? Y ya les aburre, ¿no? Este docente siempre habla lo mismo, la parte de introducción, etc., entonces, es como ven, ¿no? De repente, también, por ahorrarse datos, etc., ¿no? Entonces, tienen una nueva costumbre, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a entrar a Edmodo, ¿ya? Un toco. Me avisan, por favor, ¿no? Si es que me vuelvo a salir, ¿no? Ya no está, ya vamos a poner el... No estar hablando, sí, pero ya reinicié mi modem también, de repente, de repente, ¿no? Como está aprendido varios días. Edmonic, no, Edmodo. Aquí está, ¿no? Edmodo, ¿ya? Entonces, eso es lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede también? A ver, a ver, algunas cuestiones, ¿no? Antes de entrar aquí. Bueno, lo bonito que dice, herramientas que necesitan los... que los profesores necesitan, una plataforma que los estudiantes aman y actualizaciones que los padres quieren, ¿no? Esa es la novedad de Edmodo, ¿no? Esto, ¿no? Que también permite, este, ¿no? Permite interactuar con los padres, ¿no? Porque justamente, ¿no? Por ejemplo, el Doc City, que vamos a hacer, este, más rato, entonces, que también es sencillo, ¿no? Entonces, este, pero la novedad es, gana puntos, ¿no? Puedes monetizar, ¿no? Puedes monetizar, ¿no? Ya, este, eso, ¿no? O sea, uno puede ganar dinero, ¿no? Entonces, nuestras habilidades, como les digo, uno tiene que, ¿no? Es nuestra obligación, pues, ¿no? Como docentes, estar revisando, ¿no? Y parte de la obligación también es enseñar a nuestros chicos cómo pueden ganar dinero también, ¿no? O sea, no necesariamente, ah, el ingeniero Robert es un ambicioso, ¿no? Este, no necesariamente, ¿ya? Y así, entonces, ¿qué más? Había unas cuestioncitas aquí que le puse, ¿no? Entonces, ¡ah, ya! ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, el modo plataforma LMS, ya hemos visto, ¿no? Entonces, tiene bastante, ¿no? Está apoyado por muchas empresas, ¿no? 32 plataformas educativas más inmonovadoras, ¿no? Está dentro de esas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto, ya en las diapos les he puesto, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, este, ¿no? Que hay una, una creación, este, mejor dicho, te ha creado tanto eso que, por ejemplo, puedes convertirte en un embajador de Edmodo. Ya, pues, convertirte en un embajador de Edmodo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces, también, ¿no? En la, en la, en la, en la, esto, ¿no? En, ¿cómo se llama? En internet pueden ver, este, ¿no? En el YouTube, ¿no? Que hay docentes peruanos, ¿no? Que ya están como embajadores, ¿no? Entonces, esta red está, está creciendo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, la novedad, como les mostraba aquí en las diapos también, este, actualizaciones que los padres requieren, ¿no? Porque justamente, este, ¿no? Les dije, ¿no? Ya tienen que aprender a monetizar, ¿no? Este no tanto, ¿no? Entonces, el otro, ¿no? El Doc City, aquí lo he estado revisando, por ejemplo, ¿no? El Doc City, este, ¿no? A ver, ¿no? Entonces, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí te permite monetizar, ¿no? Permite ganar puntos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, una de las, de las, de las colegas, este, me dice, ¿no? Este, pues yo soy profesora de inicial, ¿no? Entonces, profesora de inicial está bien, pues, pero, este, ¿no? A las finales, pues, los papás son los que están haciendo la tarea, ¿no? Entonces, ese material, ese contenido, pues, ¿no? Como, como conversaba, ¿no? Con, con una amiga, ¿no? Cuando, por los hijos, este, nunca nada es caro, ¿no? Te dicen, este, 500 soles, pero es para tu hijo, entonces, eso, eso es, este, ¿no? Entonces, lo pagas con, lo pagas con mucho gusto, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ya, entonces, hablábamos un poco de negocios, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ya, entonces, Edmodo, ¿no? Ya, entonces, aquí, solamente para registrarnos, ¿no? A ver, ¿dónde está, no? Ah, ya, pues, el caso, las, las, las diapos, ¿no? Entonces, registrarse, ¿no? Edmodo.com o newedmodo.com. Ahí se los paso al chat, ¿no? Al, al WhatsApp, ¿no? Entonces, registrarse, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuenta de profesor, ¿no? Una ubicación, hay que buscar Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿y con qué voy a entrar aquí? Voy a entrar ahí con IncaNegocios, ¿ya? Ya, con Google, con Microsoft, o con qué, ¿no? Entonces, el otro estoy con R. Romero, creo. Ya, entonces, aquí vamos a una app, ¿no? Entonces, aquí con IncaNegocios.com. Arroba Gmail.com, ¿no? Mi contraseña. Ahí está, bueno, no es tan, no es tan fuerte, dice, ¿no? Mi contraseña. Ahora si quieren, ¿no? De frente con Google, o, ah, que se tiene Microsoft, no más, ¿no? Bueno, no ha integrado, este, Facebook, ¿no? Entonces, como que Google ya, 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 no, ya metió uña. No, no creo, ¿no? Porque si no, no habría, pues, Microsoft. Ya, entonces, como les digo, sí, pues, Microsoft también tiene sus herramientitas, ¿no? Ya, siguiente. Entonces, también había habido un Microsoft Teachers, ¿no? Ah, a Your Email, dice, ¿no? Ah, eso. Ya, vamos a ir al email, a mi Gmail, gmail.com, ya. Entonces, este Coursera, ya lo, lo cerramos. Este, este Coursera, este es de Cacit, ¿no? Eso se los, se los voy a compartir, ¿no? Pero como les digo, es lo, lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Ah, check Your Email, ¿no? ¿Dónde están cinco negocios, no? Red Modo. Confirma email. No, aquí, ¿no? Recibidos, Red Modo. A veces se pasa, pues, ¿no? A veces se va aquí, lo que es, este, ¿dónde está? Spawn, ¿no? Spawn, tengo un Spawn, ¿no? Ah, del Genialy, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Entonces, si no está en la papelera, puede estar en Spawn, aquí, ¿no? Pero como ya lo detectó el Google como esa herramienta, este, educativa, no creo que se vaya al Spawn, ¿no? Deben que estar en Recibidos, nomás. Entramos y hacemos en Click en Confirma Email. Ya está. Dice, este, email ha sido verificado, ¿no? Y tal, vamos a colocar, Mr. Román, pues, ¿no? Robert, Romero, Robert. Romero, Flores, vamos a colocar, ¿verdad? Romero, Flores, ¿no? Que el resto es sencillito, ¿no? Es como, como crear, este, es como crear, este, un, un Classroom. Así, nada más, sencillo, nomás, ¿no? Solo, solo que, que no, la, lo que importa es, pues, este, el concepto, ¿no? De, de cómo están, este, ¿no? De cómo, de cómo lo difunden, ¿ya? Y así, no me he ido, aquí estoy, ¿no? Entonces, aquí ha empezado, por ejemplo, está en, en nuestro idioma favorito, ¿no? Runasimita, no es runasimita, ¿no? Entonces, en inglés está, ¿no? Bueno, también las diapos, pues, les he mandado aquí, ¿no? Young School Create Class, ¿no? Ahí vamos, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, a ver, idiomas, ¿no? Aquí, 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 este es idiomas, lenguajes. Y ahí vamos, eso sí está, ¿no? Español, eso sí está en las diapos, ¿no? Español, ¿ya? Ahí está. A ver, les doy un par de minutos, si alguien se ha distraído y no ha creado su, su cuenta. Aquí es rapidísimo, pero de repente alguien se ha trazado, ¿ya? Entonces, un par de minutos para que creen su, su cuenta en Edmodo. ¡Oh! 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 Gracias. Gracias. Y nos están poniendo al día recién aquí idiomas, ¿no? Decía de lenguajes. Y aquí le he cambiado a español, ¿no? Bueno, what happened, boy? What happened? Sí, ya, chévere, chévere. Esperamos, esperamos un ratito, ¿ya? Es sencillito esto, ¿ya? Es sencillito, era un minutito más. Entonces, control más, ¿no? Para ampliar, ¿ya? Control más, control menos, ¿no? Control más ahí, ¿no? Si no, porque se veía más claro, ya, lenguajes, ¿no? Porque sí, pues, no me fijé y con los chicos de la... Con los colegas de la anterior clase, ¿no? Del anterior grupo, hicimos... Ah, no, este sí. Esto ya es creado, ¿no? Bueno, bueno, aquí ya se amplió también, ¿no? Entonces, este ya está, ¿no? En español, este no. Este está... ¿Dónde estoy? Aquí está, ¿no? Edmodo, Edmodo, Edmodo. Ah, aquí está, ¿no? Ah, este no está, ¿no? Este está todavía en inglés, ¿no? Español, ¿no? Ya. Ya, ya está, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Entonces, a ver, le pondremos, pues, ¿no? Ver perfil aquí a la izquierda, ¿no? Tu perfil está al 25%. Ya, este... Añade una biografía, ¿no? Introducción, una biografía. A ver, vamos a colocar, ¿no? Una biografía, por ejemplo, ¿no? Ingeniero de sistemas, ¿no? Este... Con maestría, vamos a poner, ¿no? Con maestría en ingeniería de sistemas. Toma administración. Con maestría en ingeniería de sistemas. Este, ¿qué más, no? Este... Y estudiante... De doctorado en... Estadística e informática, ¿no? Informática, ¿no? Este... Actualmente, ¿no? Actualmente... Docente, ¿no? Docente EPIS asociado en la UNAV, ¿no? En la UNAV, este... Este docente investigador, ¿no? Docente investigador, por Renacid, ¿no? Renacid guión consiguió. ¿No? De nada más, ¿no? Suficiente, ¿no? Bueno, ya me presenté a la primera clase también, ¿no? Intereses, experiencia... Horario, educación, enlaces, ¿no? Algunos enlaces... ¿Dónde está, no? Añadir... Ya es suficiente, creo, ¿no? Intereses, bueno, puede ser, ¿no? Añadir una foto de perfil. Ah, verifica tu contraseña. ¿En qué estamos? Aquí, ¿no? Ah, ya. Hay que cambiar la foto, ¿no? 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 Y a ver, ¿dónde está? Ah, vamos a colocar aquí mi... Mi foto, ¿no? Se ve, se ve, se ve, se ve. No, mi foto de bebito, como dicen... Como molestan mis colegas, ¿no? Ya, bueno, total, en el otro... En el otro cuento está, ¿no? Con... ¿Dónde estás, Yolanda? Aquí está, ¿no? Esto es mucho foto. Ya, entonces, así, ¿no? Para estar interactuando, ¿ya? Ya, aquí está, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, así de sencillo, ¿no? Algunas cositas más que dicen, ¿no? Añade tu biografía, agrega tu escuela, a ver, escuela, ¿no? Enter School Code, buscar tu escuela, a ver. Este, escuela. Universidad. Hay un montón, ¿no? Nacional. De... Altiplano, ¿eh? Sí, sí tiene que ir. Está... Ah, está. Ah, ah. Ah, es que le he puesto universidad. Aquí está, sí. Ya está, ¿no? Entonces, aquí ya no me sale nada, ¿no? Ah, ah. Ya, entonces, nos vamos a inicio. Y aquí tengo, ¿no? Ah, miren, ¿no? Juan Carlos Culla, dice, ¿no? Ya otros, ¿no? Compañeros. Es, pues, ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? Que publicó universidad. Entonces, esa es una red social, pues, ¿no? Hay que aprovechar eso, ¿no? Alguien le gusta, ¿no? Ah, Juan Carlos Culla. Ah, claro, mi profe, etcétera, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, aquí, este, ¿no? Entonces, este, crear una clase, ¿no? Vamos a que, ¿no? Otra vez, aquí, ¿no? Crear una clase, ¿no? Crear una clase. A ver, aquí vamos a colocar. Integración, plataformas, web, ¿no? Ah, entonces, este, implementación, ¿no? Implementación, ¿no? Tenemos implementación, son implementación, implementación. En este curso encontrarás, ¿no? En este curso encontrarás, este, ¿no? Información sobre cómo acceder a, este, aulas virtuales, ¿no? Ah, no. Cómo implementar, ¿no? Implementar aulas virtuales, ¿no? Como Moodle, ¿no? Chamilo y con redes sociales, ¿no? Redes sociales, como por ejemplo, el, ¿no? El Edmundo. Nivel de enseñanza, primer curso, ¿no? De guardia, guardería. Guardería, primer curso, segundo. No sé. Ah, ya, pues, doceavo, ¿no? Educación superior, la vamos a colocar, ¿no? Seleccione, seleccione asignatura, ¿no? Seleccione asignatura informática, desarrollo, educación especial. No, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, informática no la vas a colocar, ¿no? Sub asignatura, ya, computer technology. Por algo es para educación en computación, ¿no? Colorcito, el rosado de mis sueños, no creo. Ya, ahí está, ¿no? También el color, ¿qué otro color? Colores. Ya, un amarillito, ¿ya? La que resalte. La que resalte. La que resalte. Entonces, así creamos una clase. Crear. Ya. ¿No? Entonces, añadir estudiantes. Entonces, ahora vamos a añadir. Vamos a añadir estudiantes, ¿no? Y aquí, invitar. ¿Listo? Ya, aquí tengo el código, ¿no? Aquí tengo el código, copy, se los mando a WhatsApp. Op. Gelotero, surba. La mancha ya está yendo a jugar fútbol. Ahí se va a hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, comparte, entonces, aquí, ¿no? Comparte el código con los estudiantes, padres o profesores, ¿no? O invitación por correo electrónico, aquí, ¿no? Ya. A ver, ¿no? A ver, ¿no? Aquí, ¿no? Copy. Ya está, ¿no? Copiamos nada más. Y hecho. Ya está, ¿no? Ya. Entonces, aquí ya se añadirá, ¿no? Entonces, ¿cómo me añado? Personaliza tu experiencia. Aquí está, ¿no? Ya está mi clase, ¿no? Entonces, me voy a ir al otro, aunque esta era la idea de la que esta sea, ¿no? El estudiante, vean, no importa. No. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está? Ingeniero, una consulta. Dime, dime. Buen día. Es con respecto a, justamente, la creación. Si estoy como profesor, ¿yo también puedo ingresar con la misma cuenta o necesariamente tengo que crear otra cuenta como estudiante? No, 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 mire, unirse. Aquí está, ¿ves? Al costadito de crear clases, unirse. Ahí está, ¿eh? Unirse a escuela, dice, ¿no? Ah, sí. Creo que no, ¿no? Como profe, no. Como estudiante, creo que tiene que ser. Y aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo unirme a ver, inicio. Unirme a ver, intereses. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Me he colgado? Mis clases, a ver, inicio. No, tiene que ser como estudiante. A ver, vamos a revisar, ¿eh? Porque este está como profe también, ¿eh? Unirse a escuela, vamos a ver, ¿eh? Un ratito, ¿eh? Porque aquí, crear un grupo, mis etiquetas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tecnologías web. Un ratito, ¿no? Unirse a escuela, vamos a ver. Primero nos vamos a unir. Unir. Ah, sí. Ahí está el código. Sí, normal. Miren. A nuestra escuela de universidad, ¿no? El código nomás, ¿eh? Entonces, en este he creado, ¿no? Con este, ¿no? ¿No es cierto? Aquí está implementación de tecnologías. Aquí está código de la clase, ¿no? Copiar, ¿ya? Entonces, en este de aquí, por ejemplo, aquí, ¿no? Unirme a escuela. Entonces, yo estoy queriendo colotipear universidad, pero ya no me da más. Es porque no se coloca universidad ahí, ¿no? Si no, ahí está SchoolCode. Ahí está su código, ¿no? Enviar. Código incorrecto. No, es una escuela siempre, ¿no? Uy, chicas. No, tiene que ser entonces el estudiante. Ahora, ¿con qué voy a crear el estudiante? No, tiene que ser como estudiante para añadirse. No, entonces, es un código de escuela siempre, ¿no? A ver, a ver, un ratito, ¿ya? Vamos a ver clases archivadas. Únete. Ah, únete a una clase, ¿eh? Aquí, ¿no? Entonces, mis clases. Únete a una clase, ¿eh? A ver, código. Unirse. Ahora sí, sí, normal, ¿no? Normal, sí, sí, normal. Entonces, aquícito, ¿no? Aquí a la izquierda, ¿no? Mis clases. No, este también está creado como profe, ¿no? Ya, esta cuenta también está creada como profe. Entonces, aquí, ¿no? Únete a una clase, ¿no? Y este es el código. Ya, entonces, me voy a ir al otro navegador y a ver, ¿no? Este, ¿no? Este, tus clases, implementación de tecnologías. ¿No? Mira, ¿dónde están mis alumnos? Aquí, ¿no? Ya. Si no, aquí, ¿no? Para hacerme notar, ¿no? Ya, implementación, ¿no? Aquí está, ¿no? Iniciar, ¿dónde va? Aquí está, ¿no? Robert Romero, Educación, Robert Romero Flores. Aquí, ¿cómo estoy? Ya, otro perfil, ya me interesa, ¿no? Entonces, estoy en la clase. A ver, voy a iniciar un debate, ¿no? Este, me uní a la clase. Espero, este, ¿no? La información del curso, ¿no? Ya, ya está. Ya, ahí está el clásico, me gusta, etcétera. Bueno, nos vemos aquí, a ver, una actualizada. ¿Dónde está? Es modo que una clase. Ah, aquí está, ¿no? Griselda, buen día, ¿no? Me uní a la clase. Ahí está. Buen día. Espero la información. Bueno, no, es lo que gusta, ¿no? A ver, sigan uniéndose, pues. Sigan uniéndose. Aquí está el código nuevamente, ¿no? ¿Por qué no lo envía el chat? Sí, le mandaba. Ahí está. Ah, en el esto también, ya. También. Ah, no es válido, es que escuela, ¿no? Eso ya le hemos aclarado, creo, ¿no? A ver, otra vez, otra vez. Si alguien se ha distraído. A ver, aquí, vamos a entrar aquí, ¿no? ¿Dónde está? Edmodo, Edmodo. Y no unirse a escuela, ¿no? No unirse a escuela. Ahí sale error, ¿no? Entonces, código de la escuela. Bueno, ya lo buscamos, ¿no? ¿Con qué código está? Ah, es que este señorcito no tiene escuela, ¿no? Vamos a cambiar en el perfil ahorita, si no, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Unirme a clase. Únete a una clase. Aquí se me dice que no es válido. Ya, ¿no? Oye. Ingeniero, buen día, disculpe. En mi caso solo aparece crear una clase y crear un grupo. No tengo esa opción de unirme a una clase. A ver, ¿dónde está? Porque todos están como profe, ¿no? Aquí, aquí. Aquí, ¿no? Aquí arribita mis clases. ¿No? Aquí arribita mis clases. Únete a una clase. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Ya puedo. Chévere. ¡Excelente! A ver Ya Añadir estudiantes Ya está, ¿no? Ahí está Huacoto, Cruz Quispe Buenos días Ya está Grisel Dos o más El resto está allá Bueno, ya se unirán, ¿no? Mientras tanto, de este señor Vamos a cambiar su La conexión, está en mi, ¿eh? Este es, este, este, bueno, este Con quien tenemos, ¿no? Enlaces, horario, educación Enlaces, ¿dónde era? Aquí, ¿no? Mensajes, añade, agrega tu escuela Ah, eso es, pues, ¿no? Porque este no tiene escuela ¿No? Por eso sale eso, ¿no? Otra vez, ¿no? Por eso dice, unirse a una escuela Por eso no está, ¿no? Porque este jovencito No tiene escuela Aquí hay que agregar una escuela, ¿no? Su escuela, ¿no? Ah, código Busca tu escuela, ¿no? Aquí No tengo el código Entonces era Universidad Más bueno Un montón de universidades, ¿no? Te he callado Cambiar escuela No, nos regresamos Al inicio Ya no sale eso, ¿no? Ya, este es otro, ¿no? Aquí tenemos Aquí, ¿no? Mis Igual, pues, una red social, ¿no? Bienvenido ¿No? Ah, este es creo De los De los Colegas del anterior, ¿no? Del anterior curso, ¿no? A ver Cómo están ustedes, ¿no? Aquí Lo logré Muy bien Ja, ja, ja Esa no hay idea Ya Continuamos entonces, ¿no? Añadir imagen a la clase Sí Podemos añadir A ver, vamos a Este Ah, sí tengo Sí tengo Sí tengo imágenes, ¿no? Añadir imagen a la clase Añadir imagen ¿No? Ese es mi perfil Una Por ejemplo, ¿no? Este, ¿dónde está? Segunda especialidad ¿No? Plataformas virtuales Semana 1 Ya El El moodle vamos a poner, ¿ya? Listo, ya Listo Guardado Ya Listo Entonces Este es como Como el classroom, ¿no? ¿No es cierto? Solamente que aquí tienes Este Tienes tus conexiones, ¿no? ¿Qué pasó? No No es escuela No es escuela Este ¿Cómo te llamas? Este Javier No es escuela Ya has dicho A ver, estos están Se están atrasando Aquí No, no No es código de escuela Escuela es esto Entras aquí Perfil ¿No? Agregar tu escuela Sí, esa es escuela Lo que tenemos que agregarnos Es a clases Regreso a Edmodo aquí Y aquí Este, ¿no? Aquí Tres puntitos Únete a una clase Esto lo vamos a colocar de una vez en la diapos Que tengan con sus estudiantes Etcétera ¿No? Que me interese ¿No? Ya podemos hacer Ahí, ¿no? Ah, esto es crear cuentas ¿No? Aunque aquí al final está ¿No? Así No Tareas No 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 Este es en inglés ¿No? No 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 logueado estoy logueado hechos en la izquierda en esos tres puntitos a eso les voy, la nueva versión ya lo subo al plazo ya, entonces sí, entonces aquí a ver, para que esté un poquito mejor organizado podemos subir, ¿no? de frente podemos subir la información, ¿no? entonces aquí, carpetas, ¿no? entonces vamos a colocar, administrar carpetas, ¿no? aquí a la izquierda carpetas, administrar carpetas, añadir carpeta nombre de la carpeta, ¿no? vamos a colocar Moodle, ¿no? nivel de enseñanza Higher Education, otra vez he cambiado asignatura ya, Computer Technology vamos a crear, ¿no? crear ¿ya? ahí está ¿dónde está? ¿qué pasa? ¿están entrando? sí, ¿no? listo, aquí está Moodle, ¿no? entonces dentro de Moodle entro no hay archivos, ¿no? entonces añadir archivos pues subir archivo sencillito, ¿no? subir archivo y aquí está pues nuestro Moodle, ¿no? está grabando ¿no es cierto? ha dejado de grabar, no creo no, sí se está grabando ahí está, añadir archivo Moodle entonces aquí, ¿no? entonces aquí debo ver en este, ¿no? entonces sí, pues eso también no hay que, ¿no? como las lecciones SCORM en Chamilo, ¿no es cierto? eso, ¿ya? entonces aquí, a ver ¿dónde estoy? ¿dónde está? aquí, ¿no? mis clases aquí, ¿no? ya, mis clases aquí, ¿no? carpetas y aquí está, ¿no? Moodle ¿eh? aquí, repito aquí estoy como estudiante, ¿no? entonces aquí en este como docente he creado carpetas ¿no? he creado la carpeta ¿no es cierto? ya entonces dentro de esa carpeta ¿no es cierto? he subido un archivo aquí puedo nuevo entonces aquí, ¿no? nuevo subir archivo enlace ya, un enlace ya, a ver, a ver otra vez, ¿no? entonces en este estoy como docente carpetas la gente está despertando muy bien crónica ¿ya? ¿ya? ya aquí pues tendré que, ¿no? tendré que colocar ¿no? por si acaso, ¿no? revisen las carpetas ¿no? revisen revisen las carpetas ¿no? ya he subido información enviar a un GIF también tiene, ¿no? hl entonces aquí, ¿no? editar fijar editar mensaje, ¿no? ah, puedo puedo agregar un GIF ¿no? ya está, ¿no? agregar un GIF ahí está, ¿no? hola, ¿no? ahí está ¿se ha añadido o no? se ha añadido ahí está, ¿no? bueno, está su GIF ¿qué más puedo añadir? archivos e imágenes agregarlas a la biblioteca ¿no? desde la biblioteca ¿qué? edmodo aquí debe estar la carpeta aquí está, ¿eh? mod ajuntar a mensaje de frente y guardar ¿ya? entonces me voy a donde estoy como estudiante ¿no? entonces implementación ¿no? entonces mis clases carpetas ¿no? ahí está y ahí está ¿no es cierto? ya entonces voy a seguir ¿no? Voy a regresar aquí ¿no? En mi modo docente carpetas ¿no? Y aquí miembros a ver, a ver cómo va Ah, tengo dos nomás dos nomás Rubén y Maruja Ya mira aquí estudiantes profesores Ah, ahí está, ¿no? Ah, todos son profesores, ah, está bien ¿no? ¿Qué vamos a hacer pues? ¿no? Ya, pero son profesores añadidos a mí, ah, aquí estoy yo, ¿no? Y mi otra, añadido como estudiante ¿no? Está bien, ¿no? Estudiantes, y aquí padres miren, ¿no? Entonces nadie ha creado, ¿no? Ah, excelente, ¿no? Padres, ¿no? Esa parte sí está interesante, ¿no? Porque siempre, ¿no? Hay este, ¿no? Este, ¿no? Por lo general bueno, ¿qué se podría hacer, no? El correo electrónico, a veces los padres son un poquito mayores no lo revisan mandarle mensaje de ¿no? Whatsapp, ¿no? Este, también cambian de número es una desgracia, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿no? Entonces padres, ¿no? Entonces puedes, ¿no? Aparte revisar notas, etcétera tendría que tener la cuenta del estudiante, ¿no? Entonces aquí como padres entonces este, ¿no? Pues este, ¿no? ¿no? no puedes decirle no, oiga su, ¿no? Aquí no tengo padres pero todos han creado como profesores, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Pueden decir, oye, este tu hijo no está asistiendo ¿qué ha pasado? No entrega, ¿no? No está entregando tus trabajos, ¿no? Ya pues te dirán la clásica, ¿no? Es que yo le mandaba hacer trabajo yo le mandaba, ¿no? Eso, capar al estudiante, ¿no? Es que yo le he hecho trabajar en la chacra, ¿no? Por eso no ha podido, ¿no? Por el interno ahí lo está agarrando a Cocacho Limpio porque no porque no ha presentado sus trabajos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos una comunicación con padres, ¿no? Regresamos a nuevo ¿no? Entonces carpetas entonces aquí, ¿no? Moodle ya entonces aquí aquí nuevo, ¿no? Nuevo ya enlace vamos a hoja de cálculo documento Word ah, tenemos podemos hacer, ¿no? Nueva carpeta aquí, ¿no? Enlace vamos a colocar, ¿no? Entonces en este enlace por ejemplo ahí vamos a buscar, ¿no? De mi YouTube, ¿no? De mi canal aquí está Nueva Limpio Rover Videos ya introducción ya introducción ya pues introducción pues total y este ha sido como video recomendado por YouTube, ¿no? Ha salido video recomendado ya entonces control C ¿dónde está? Aquí, ¿no? ¿no? Introducción al módulo agregar enlace Ya, ahí está, ¿no? Entonces de esta adentro ¿no? Entonces aquí me voy, ¿no? Entonces nuevamente, ¿no? Carpetas ¿no? Ahí, ¿no? Administrar la carpeta y aquí, ¿no? Subir archivo nueva carpeta y un enlace ¿no? Prueba también podemos hacer, ¿no? Una prueba de esa carpeta, ¿no? Pues para atender mejor organizado, ¿no? O sea justamente también, ¿no? Por ejemplo ahí el esto, ¿no? El capacitador ¿no? El capacitador de ICASIT, ¿no? Entonces no dice, ¿no? Este, al final este, ¿no? Este, también se les pide una carpeta con todos sus trabajos del curso ¿no? Que esté organizado, ¿no? Trabajo 1, trabajo 2 semana 1 semana 2 ¿no? Entonces por carpetas hay que organizar esto Ya, ya está ¿Qué más? A ver en mi modo estudiante ¿no? En mi modo estudiante carpetas Moodle y ahí está, ¿no? Ya A ver Esto de aquí en adelante es más querido publicaciones ¿no? Publicaciones ¿no? Aquí en publicaciones iniciar un debate compartir material de clase ¿no? Ya Esto de aquí ¿dónde está añadir? Archivos e imágenes ¿no? No, no, no Aquí, ¿no? Agregar desde la biblioteca ¿no? Agregar desde la biblioteca en Edmodo Aquí está Moodle Ah, ya cargó ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Puedo medir? Ya, Moodle Adjuntar al Moodle Adjuntar al mensaje Ya está ¿no? Este, después ¿qué más? ¿no? Aquí, ¿no? El segundo ícono aquí ¿no? Así hay que organizar Edmodo Moodle Mi única carpeta Este ¿Qué puse? Ah, ya, ¿no? El PDF Ahora el videíto ¿no? Es este El apoyo siempre ¿no? Material obligatorio Material de apoyo Es lo que tenemos que manejar ¿no? ¿Cierto? Ya, pero este es material obligatorio ¿no? Entonces Este Lo que tenemos que buscar es Este Material de apoyo ¿no? Moodle Rápido ¿no? Entonces Como esto es pues Este ¿no? Entonces Usos rápidos De Moodle Por ejemplo ¿no? Paso Ya, esto sería Crear un habla virtual Crea tu curso Ya, este Por ejemplo ¿no? Hola Este va a ser El material de apoyo ¿no? Entonces Pero siempre ¿no? Dentro de carpetas Hay que organizarlo ¿no? Entonces aquí ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? ¿Cierto? Ya, este no Ya está Enviar que nos Ah, ya El mensaje ¿no? Les comparto ¿no? Les comparto El contenido De la Carpeta De la primera Semana ¿no? Ya está ¿no? Entonces Nuestra carpeta ¿no? Nuestra carpeta Moodle ¿no es cierto? Nuevo ¿no? Enlace ¿no? Prueba ¿no? Nueva carpeta No, enlace ¿no? Enlace Este ¿no? Video de apoyo ¿no? 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 Ya Ya, ya está ¿no? Entonces Carpetas Hay carpetas Aquí Entonces Nuevo Nueva carpeta Vamos a hacer ¿no? Subcarpeta No es ¿no? Nombre de la carpeta Que era Camilo ¿no? La siguiente carpeta ¿no? Y veas Fire Fire Education Fire Education ¿no? Selección Computer Technology ¿no? En la carpeta No, este Está dentro De esta carpeta No, 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 no Publicaciones Carpeta Aquí ¿no? Ya No, el otro Lo ha creado ¿no? Una subcarpeta Ah, pues Alguien quiere Entrar Vamos bien No, no, no Ya hemos visto Eso creo ¿no? Ya está claro ¿no? Es de las 8 y 34 No A ver Alguien Alguien recién Se está Se está conectando ¿ya? Entonces A ver A ver A ver ¿no? Este No, no hay que cambiar A estudiante ¿no? Aquí no hay como ver Estudiante ¿no? Entonces de aquí Por ejemplo En esta En este navegador Estoy como Como No sos Estoy como Profesor ¿no? Entonces Lo que les decía ¿no? Me voy a Aquí Inicio Aquí ¿no? Mis clases Y únete A una clase ¿no? Únete A una clase Y el código Se los he mandado Al chat Y también Está en el Whatsapp ¿no? Ahí está ¿no? Unirse Ya estoy añadido Pues ¿no? Ya eres miembro ¿no? Así Entonces Repito ¿no? Aquí Edmodo Otra vez Y mis clases Únete A una clase ¿no? Ya No hay que cambiarse De eso ¿no? Solo que aquí No aquí sale Que todos son profes ¿no? Donde está ¿No? Clases Donde está ¿no? Implementación ¿no? A miembros ¿no? Miembros Ya Aquí sale Que solo Solo dos Tienen ¿no? Estudiante Conectar A familiar ¿no? Donde aquí Profesores Todos Estuditos Pues ¿no? Están como profesores ¿no? Repito Carpetas ¿no? Entonces Aquí adentro Me ha creado Como subcarpeta ¿no? Ajá Recursos Mensajes ¿Qué ha pasado? Features De Agregar Experiencia Ah no Esto no es otra cosa Se ha rayado ¿Qué ha pasado? Se está rayando Moodle ¿no? Aquí Moodle ¿No? Aquí ¿no? Chamil Lo he creado Aquí ¿no? Como una subcarpeta Claro También ¿no? Pero no era la idea ¿no? Entonces lo vamos a borrar Borrar Ya está ¿no? No era la idea Entonces vamos a carpetas Talentito Bueno De modo ¿No? Este ¿Dónde está? Bueno Hasht Eso ¿no? Implementación De tecnologías Carpetas ¿no? Administrar Carpetas ¿no? Aquí está ¿no? Entonces otra vez Edmodo Este ¿Dónde estamos? No es el discurso ¿no? Implementación Carpetas ¿no? Entonces crear una nueva carpeta De la semana 2 Sería Administrar carpetas ¿no? Administrar carpetas ¿Ya? Entonces ahí Añadir carpeta Nombre de la carpeta Chamilo ¿no? Y ahí está Moodle ¿no? No No Moodle Estoy hablando Carpetas Chamilo Pues ¿no? La nueva carpeta ¿no? Entonces ahí Añadir archivos Subir archivo ¿no? Seleccionar archivo Este Semana 2 Ya está ¿no? Plataforma Chamilo Este será ¿no? Los dos puedo seleccionar A ver Seleccionamos los dos ¿no? 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 Actualizándolo ¿no? A ver Chamilo No No ha subido ¿no? A un hito Entonces ¿no? Como que ha fallado Por él Chamilo Chamilo ¿no? Ya está Ya Chamilo Parte 1 ¿Ya hay introducción o no? Aquí vamos a ver que este es más Ya Ahí está No hay El archivo Hoy joven Sube pues El archivo Ya Ahora sí ¿no? Ya Entonces Es así ¿no? Hay que organizar como lo que seamos lecciones Scorm Menchamilo Entonces aquí es Campetas ¿no? Las publicaciones Nuevamente Hacemos el ejemplo ¿no? Entonces decimos ¿no? Este Contenido de la semana 2 ¿no? Contenido de la semana 2 ¿no? Contenido ¿no? Pues aquí El segundo El segundo El segundo Esto ¿no? El segundo Este ¿no? Ícono ¿no? Edmodo Aquí ¿no? Chamilo ¿no? A veces se pone lento ¿no? Como hay millones de personas Otra vez ¿no? El modo No quiere Google Drive Ya eso saben utilizar ¿no? La idea ¿no? Que 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 Se Sea Sea Esto Se Se Ha Colgado Y aquí Está ¿no? Chamilo Uy Ah aquí Está ¿no? Ya Entonces esto Adjuntar al mensaje Ya Excelente Y Esto No No permite ¿no? Toda la carpeta Ya Este Ya El enlace Más Adjuntar al mensaje Y ya Esto ¿no? Un Gipsito Más Mirar Bien A ver No creo Que Se hayan perdido Pero A ver Un par de minutos Ya De repente Alguien Está Ubicándose Todavía ¿no? Y después Es sencillo Nomás ¿no? Entonces Aquí Nomás Este Crear ¿no? Crear Si alguien Quiere estar Este ¿no? Alguien Quiere estar Avanzando Mientras Esperamos A vuestros Compañeros Que Que no Que se Que se pongan Al día ¿no? Que nos Alcancen A ver ¿Qué pasa? Extra Bien ¿Ves? Ya Maruja Entonces A ver Este Carpetas 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 Aquí Carpetas ¿no? Carpetas Administrar Carpetas Y ahí Tienes Que Subir Los archivos De cada Semana Ya No vas A subir De frente Nomás ¿no? Como el Classroom ¿no? El Classroom Tiene carpetas No me he fijado Creo que sí A ver No creo No recuerdo Haber visto Vamos a revisar Ya ahorita ¿ya? Entonces Ahí ¿no es cierto? Entonces Creas una carpeta Aquí Administrar carpetas Añadir Carpeta Entonces Así Te va a salir ¿no? Vas a añadir Carpeta Entonces En cada Carpeta Vas a subir Tus Tus Este ¿no? Tu Tu material ¿no? Tu material ¿ya? Pues una vez Que subas ¿no? No tengas Organizados En carpetas En ¿no? Desde Desde la vista De estudiantes Desde la vista De estudiantes ¿no? Entonces Implementación De tecnologías Web ¿no? Ya aquí ¿no? Entras a carpetas Ahí está ¿no? Las carpetas Que me ha creado Mi profesor ¿no? Y además También tengo Publicaciones Entonces Ahí me ha puesto ¿no? Buenos días Buenos días ¿no? Ya Pero ¿dónde está? Más publicaciones ¿no? Ajá No me salen Publicaciones Del aula Ah Entrar mensajes Por Ah Mensajes Recientes A ver Ah Aquí está ¿no? Ah Había que actualizar ¿no? Ahí está ¿Ve? Entonces Mi profe Ya me ha mandado ¿no? Le comparto El contenido De la carpeta De la primera Semana ¿no? Ah Gracias Eso ¿no? Excelente ¿Ya? Contenido De la semana Dos ¿No es cierto? Ya Entonces Un par de minutos A ver ¿Ya? Así nada más Así de sencillito Nada más ¿no? Entonces La idea es eso ¿no? A ver Entonces Quienes quieran Estar avanzando Este Aquí ¿no? Lo que viene Es ¿no? Aquí Publicaciones Aquí ¿no? Publicaciones Aquí Crear ¿no? Crear Este Puedes hacer Una agenda O vamos a revisar Esto aquí ¿no? Asignaments ¿no? Este Tareas ¿Ya? Tareas Y Exámenes Un par de minutos Les espero Ingeniero Disculpe Buenos días En caso Por ejemplo Yo estoy Como estudiante Y quiero Adjuntar Lo que viene A ser Mi carpeta No me permite Debido a que Por favor Gracias Chau Gracias. 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 para que practiquen esa parte lo que tienen que hacer es entonces ir aquí y mis clases, crear una clase ya salen, pues salen, ¿no? entonces una cosa es, para que vean lo que yo estoy subiendo unirte a la clase o ¿no? este, ¿dónde están mis clases? aquí, pues, ¿no? todas las clases a ver, ¿no? ya, no ah, este es, ¿no? este es, ¿no? no, este aquí es, ¿no? ya, ahí, ¿no? ahí es lo que lo que estoy lo que estoy revisando como estudiante ¿no? pero si tú para crear tus carpetas tienes que ir aquí, mis clases crear una clase, ¿no? para que puedan crear carpetas aquí, ¿no? crear una clase ¿no? ya, ahí crear una clase, ¿no? como estudiantes no, no, pues, claro, solo pueden revisar lo que yo estoy creando, ¿no? entonces creen su clase, pues, a ver una a ver, vamos a crear conmigo, ¿ya? crear una clase este, ¿qué vamos a colocar, no? este, a ver, este no sé, ¿no? Camilo rápido, ¿no? Camilo Camilo rápido, ¿no? información, ¿no? este, curso eh, rápido de, de implementación de, de implementación, ¿no? implementación del del LMS Camilo, ¿no? nivel de enseñanza superior asignatura este, ¿dónde está? informática informática es, ¿no? sub asignatura computer technology ¿no? cambiar color este, no sé vamos a hacerle este no me da moradito moradito es para las chicas pues amarillo patito nomás crearemos pues, ¿no? para que resalte ya, ahí está, ¿no? entonces verificar las características etcétera ¿no? entonces aquí ya no les voy a mandar pues, añadir estudiantes ¿no? porque ustedes están creando un curso entonces esto lo vamos a lo vamos a bypasear ¿no? entonces ven entonces aquí en mi, en mi cuenta de, de, ¿no? de, es profesor también entonces ¿cuántas clases tengo? Camilo rápido y tecnología web es el que estoy asistiendo ¿no? al que estoy asistiendo pero Camilo rápido es el que acabo de crear ¿no? este es el código bueno, no, vamos a añadir estudiantes ¿no? entonces aquí sí pues, obviamente ahí está, ¿no? obviamente que aquí sí me permite administrar carpetas ¿no? cuando al PAS cuando cambio al rol de crear estudiantes ¿no? entonces ahí administrar carpetas añadir aquí no hay nada ¿no? entonces añadir carpetas ¿no? añadir carpetas ¿no? añadir carpetas ¿no? por ejemplo introducción ¿no? introducción ¿no? seleccionar un nivel de enseñanza acá hay education asignatura este computer text ¿no? listo ¿no? bien ahí sí me crean ¿no? ahí está nuevo este subir archivo ¿no es cierto? toda una carpeta ¿no? no archivo no enlace prueba ¿no? ah no este sería carpeta la carpeta podría ser ¿no? hitmodo no ¿no? semana 2 versión final ¿no? este es el post es lo que sigue ¿no? estamos probándolo ¿no? a veces a veces falla ¿no? tanto usuario que está conectado a veces falla ¿no? pues introducción hay archivo no hay archivo entonces otra vez ¿no? añadir archivo subir archivo añadir listo pero eso es cuando yo he creado la clase ¿no? si yo no he creado la clase obviamente no voy a poder apuntar estos paray ¿no? 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 ¿Qué más? Ya, a ver Un minutito más A ver, ¿hay alguna consulta? Ya, eso ya está Absuelto esa consulta Nos regresamos, ¿no? Tus clases, aquí estoy como Como estudiante Alguien se ha despertado Muy bien, muy bien No, esto no, ¿no? Esta implementación, tecnología Ah, esta, ¿no? Aquí estoy como estudiante Ah, el classroom, ¿no? Quería ver aquí cómo estoy Reset, cómo estoy aquí, estoy como Romero, no, el classroom Está como email Este está como Y, ahora, ahí vamos a revisar aquí El classroom, ¿ya? No me acuerdo si tenía Este, aquí, ¿no? Classroom, ¿no? Después esto que lo subo, ¿no? ¿Dónde era? Classroom, ¿no? Classroom, aquí Classroom No, no hay carpetas aquí, ¿no? Dejad, entero, más tipo blog, ¿no? Aquí No, esto es General Calificaciones No, no No, no hay carpetas aquí, ¿eh? Bueno, sí, pues, ¿no? Para organizar lo mejor, ¿no? Claro que puedes aquí en el tablón, ¿no? En el muro No puedes esto, pero aquí no, no hay, pues, ¿no? No hay Personas Calificaciones Eso Bien Eso tengo que entregar hoy día sus notas, ¿eh? Un rato voy a ponerme a calificar Ya, trabajo, o sea No, no tiene, ¿no? Aquí plataformas virtuales No, pues, ¿aquí qué hay? No Para revisar, etcétera, ¿no? Tareas pendientes Clases archivadas No tiene, ¿no? No tiene como lecciones, así No tiene como lecciones Ya Ya, avanzamos, avanzamos, avanzamos Entonces, para estar También, ¿no? A ver, ya Lo más fuerte, ¿no? Porque tenemos que hacer el otro tema también, ¿no? Crear Agenda Entonces Tareas, ¿no? Aquí, ¿no? Crear Ya, este estoy Aquí estoy como creador del curso, ¿no? Como profesor, ¿no? Entonces, crear Tarea A ver, crear Este, nueva tarea Este título de la asignación, ¿no? Este Pues, esto hay que ponerlo Eh, ¿no? Ya, claro Aquí podríamos No, este No, o sea A ver, implementar Chamilo, ¿no? Crear Clase En mil aulas, ¿no? Cree E implemente, ¿no? Cree E implemente Un curso En la plataforma Bill Aulas Punto Com Punto, ¿no? Mándenos, ¿no? Envíe Ah, bueno Habría que decir La rúbrica, ¿no? Todo dicho Ya a veces Nos vamos a demorar, ¿no? Ya Envíe Este Sus trabajos ¿No? Envíe La captura De Caray Archivos Desde la biblioteca Agregar enlaces Adjuntar archivos No, ¿no? Listo Asignar Ya, ahí está, ¿no? Entonces nuevamente Asignar Aquí arriba Asignar Ya Asignar A implementación De tecnologías Web Y asignar A todos Bueno, si no Uno por uno Ya, bueno Eso sería Una instrucción Programada Pues, ¿no? Más Un curso Un poquito Más personalizado ¿No? Entonces que alguien Ha fallado ¿No? Fecha de entrega ¿No? Cuando hace Estamos el domingo Cinco Ya, por ejemplo El siguiente domingo ¿No? Ya, 11.59 PM ¿No? Este Bloquear después De la fecha Ya, pues vamos a hacer Este, ¿no? Ya que nos hagan Recuerdos, ¿no? Para desbloquear ¿No? Ya, añadir Al libro de calificaciones Sí, ¿no? Va a estar en el libro De calificaciones Asignar Ya, entonces apareció En la agenda También, ¿no? Aquí está, ¿no? Implementación De tecnologías ¿No? Crea e implemente Un curso ¿No? La cero entregas ¿No es cierto? Ya Pues voy aquí ¿No? Por ejemplo Oigan, ¿no? Aquí filtrar mensajes Mensajes recientes ¿No? A ver Aquí está, ¿no? La clase ¿No? La tarea La tarea No No la clase La tarea Bueno, si recién se han conectado Y se atrasaron mucho Ya, pues, ¿no? El video va a estar disponible Siempre, ¿no? Ya, open, ¿no? Ah, no, este es este Ya, sí Este estoy como estudiante ¿No? Open Cargando, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ya Ahí está, ¿no? Entonces, tu trabajo Está vacío Dice, ¿no? Es como estudiante ¿No? Vamos a crear Ah, miren, ¿no? Entonces, aquí mismo Puedo crear, ¿no? Entonces, un documento de Word Un documento PowerPoint Un hoja Excel, ¿no? Ya Entonces Ahí, nuevamente, ¿no? Entonces, estoy en la opción de estudiante ¿No? Y he creado He creado mi Mi eso, ¿no? Mi tarea, ¿no? Aquí, ¿no? Crear como docente Una tarea Nueva, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ha salido En el muro Ha salido, ¿no? Crea este de una tarea ¿No? ¿Cierto? Entonces, aquí ¿No? Vamos a ir al modo estudiante Entonces, en el modo estudiante Aquí estoy, ¿no? Con Una foto más actual Ya Entonces, aquí Aquí está, ¿no? Crea clase en milaulas.com ¿No? La tarea, ¿no? Ya Se actualizó Me ha dejado la tarea, ¿no? Open ¿No? Entonces, aquí ¿No? Crear ¿No? Después de texto Una presentación En PowerPoint Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Ve? Entonces, tiene interacción No tiene interacción Con Microsoft ¿No? Este, ¿no? Tarea 1, ¿no? Presentado Era un diseñador, ¿no? Tiene sus diseñitos, ¿no? ¿Qué es este diseñito, no? Tarea 1, ¿no? Presentado Por Robert Romero, ¿no? Por el estudiante, ¿no? Tarea 1 Mira esto Moodle, ¿no? Ahí está Nueva diapositiva, ¿no? Mil Maulas Punto Com, ¿no? Esta es Mi Tarea, ¿no? Ya está Entregar, ¿no? Y aquí arriba Entregar, ¿no? Y aquí Entregar Entregar Listo Listo para entregarte Tu asignación Ya pues Lo entregamos, ¿no? Entregar Ya está Trabajo entregado, ¿no? Entregar Trabajar Esto es Trabajar Ni Para Muchos Trabajar Gracias. A ver, voy a revisar dónde está, 7 entregas, a ver, actualizar, ya hay una entrega, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Una entrega, ¿no? Una entrega. Ya está, ¿no? Aquí está, 23 no entregado, ¿no? Ni la han visto. Ah, no. No entregado, no entregado, no entregado, no entregado, ¿no? Una entrega, calificación, puntual, ahí esas son las rúbricas, ¿no? Si es un día antes, dos días antes, ¿no? La puntualidad, ¿no? Tiene varios aspectos ahí, ¿no? Y ya, eso, ustedes son expertos ahí, ¿no? Aquí dice aquí, puntual, guardado, ¿no? Y aquí, ¿no? Ah, puntuación, ah, puntuación, ¿no? Puntuación le he puesto, ¿no? Puntuación, ya te vamos a ponerle, ahí te habré hecho puesto. El comentario, ¿no? este buen trabajo ¿no? perdón hay tres entregas ¿no? chévere ¿dónde está mi calificación? un calificado ¿no? aquí ¿no? 21 entregados un calificado, ahí está ¿no? ah, el total ¿no? este está mal ¿no? evitar aquí es 20 ¿no? a ver, el de naide ¿no? aquí he hecho naide tarea 1 moodle pdf ya, chévere ah, es tu tarea ah, acá no chévere vamos a ponerlo y entonces eso, eso ya está ¿no? eso ya no es novedad ¿no? entonces ya sí ¿no? entonces este aquí ya está inicio ¿no? ajá entonces en carpetas quiero ver esto ¿ya? bueno aquí están los hashtags populares ¿no? como les digo esto es una red social y aquí estoy como docente ¿no? aquí implementación de tecnologías ¿no? claro si estoy en este modo nada más entonces ¿no? es justo no más es como red social ¿no? todo lo que lo que viene de la aquí está ¿no? todo lo que viene de Universidad Nacional del Altiplano es mi mi red social ¿no? ya es ya listo ¿no? continuamos continuamos implementación de tecnologías ¿no? es lo donde lo que yo estoy es haciendo y allá está la tarea a ver vamos a ver carpetas a ver vamos a Moodle esto quiero ver si si las carpetas puede estar ¿no? nuevo enlace prueba dice ¿no? subir archivo no ya entonces aquí ¿no? vamos a probar crear pruebas desde aquí ¿ya? a ver entonces otra vez el modo implementación de tecnologías en la carpeta ¿no? en chemilo 1 claro es como como quien dice la unidad ¿no cierto? a eso se refiere entonces toda unidad tiene su porque esto también se puede hacer desde la otra forma ¿no? a ver vamos a probar desde aquí ¿no? nuevo prueba ya mis pruebas dice ¿no? va a tener una carpeta mis pruebas ¿no? crear prueba el quiz también ¿no? detalle ¿no? este examen ¿qué edad? en chemilo estábamos muy bien muy bien responda ¿no? o si no tiene 30 minutos ¿no? para desarrollar el examen ¿no? el examen ya entonces preguntas ¿no? aquí ya está ese es el detalle de la prueba y esto es preguntas de la prueba ¿no? ya entonces primera pregunta dice ¿no? opción múltiple verdadero falso respuesta corta ¿no? verdadero falso por ejemplo ¿no? o no pero ya pues verdadero falso ¿no? vamos a colocar el PHP es un LMS ¿no? verdadero ese es falso ¿no? evaluación no sé vamos a crear cinco preguntitas ¿no? ya entonces así ¿no? primera pregunta verdadero falso claro que puedo preguntar archivo enlace agregar desde biblioteca ¿no? ya ya está ¿no? 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 ¿verdadero falso? el PHP es un LMS ¿no? entonces eso es falso puntos cuatro ¿no? añadir nueva pregunta ¿no? o banco de preguntas ¿no? eso no creo que nos alcance el tiempo ¿no? entonces este opción múltiple ¿no? ya a ver ¿qué ponemos aquí? a ver ¿qué sucede? ¿no? es una red social con es un LMS ¿no? es un LMS LMS y red social ¿no? después ¿no? claro podemos adjuntar archivos ¿no? desde biblioteca ¿no? nuestras carpetas ¿no? entonces a ver este chamilo chamilo este después moodle y después vamos a colocar red modo ¿no? entonces esta es la respuesta correcta añadir respuesta este yo que sé ¿no? a ver este Uda City ¿no? Uda no no sería ya no importa pues ¿no? Uda City ¿no? preguntas puntos cuatro puntos ¿no? ya eso es como docente ¿no? ¿no? ojo ¿no? ojo ojo aquí aquí en este estoy como estudiante nada más entonces ahí no no me va dejar crear mi no profesor ha cambiado mi cuenta profesor pero no puedo crear una carpeta crear curso pues tienes que crear curso y dentro del curso creas carpetas ¿ya? primero creas un curso y dentro de eso creas carpetas ¿ya? listo ya siguiente ¿no? ahorita les doy tiempo para que complete ¿no? ya añadir nueva pregunta opción múltiple respuesta corta ¿no? ya respuesta opción múltiple ya respuesta múltiple ¿no? los checkbox ¿no? ¿cierto? este a ver ya tiene ¿no? ¿qué plataformas? ¿no? sería ¿no? ¿qué plataformas plataformas tienen ya instalados ya instalados ya instalados dos LMS ¿no? ya sería este ¿no? por ejemplo milaulas.com ¿no? que si es respuesta correcta después ¿cuál es? ¿no? campus campus chamilo campus chamilo ¿no? ¿cierto? este yo qué sé comerciolibre.net mi portal ¿no? ese no no es respuesta ¿no? ya después ¿qué más? ¿no? este no ya yo qué sé ¿no? Coursera ¿no? Coursera.org ese no entonces puntos por respuesta disponible entonces dos ¿no cierto? porque son dos y aquí entonces sería dos dos cuatro ¿no? ya tenemos tres ya la cuarta ¿no? la cuarta a ver vamos a hacer este respuesta corta ¿no? respuesta corta ¿no? corta a ver justo lo que les he dicho ¿no? después ¿no? ¿quién dice no? ¿no? el siguiente paso a la este después de dominar las plataformas digitales es ¿no? o aquí no quiere nada y cómo voy a calificar esto pues la calificación manual será ¿no? la calificación manual pues no hay opciones es calificación manual ¿no? la respuesta corta ¿ya? en cambio el google form ya sabe ¿no? entonces posibles respuestas ¿no? por ejemplo el autor de los heraldos negros ¿no? César Vallejo con minúsculas César Vallejo todo con mayúsculas este la primera con mayúsculas con tilde sin tilde entonces hay que colocar ¿no? aquí no no tiene ¿ya? entonces también cuatro puntos entonces añadir nueva pregunta ya ¿no? rellenar los huecos ¿no? texte la pregunta a ver qué colocamos ¿no? ¿no? eros pues no hay ¿no? aquí no respuestas aquí ¿no? en rellenar los huecos ¿por qué dice aquí respuestas ¿no? le denominan ¿no? le denominan ¿no? el filántropo filántropo ¿no? filántropo del internet ¿no? pasportos ¿pero aquí ¿qué hago? hay opciones no hay más opciones ¿no? pesta corta filántropo por internet ¿no? le denominan los huecos ¿no? no pasa nada ¿no? ah dice los estudiantes deberán responder en el para que en el orden exacto para que la pregunta sea ¿no? correcta ¿no? ah este es otro filántropo ¿no? no 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 Mr. Beast es el filántropo filántropo ¿no? filántropo ¿no? debe ser filántropo del internet ¿no? porque claro entonces va a salir desordenado aquí cuatro puntos listo ¿no? cuatro puntos vista previa ¿no? tiene errores pregunta cinco tienen errores ¿qué pasa con las preguntas cinco? aquí dice por favor ingresa al menos un espacio en blanco para cada para esta pregunta a un espacio en blanco con tap así no 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 ah los guiones bajos ¿no? ¿dónde decías que aparezca un espacio blanco ¿no? los guiones bajos Mr. Mr. espacio BIS B A ST espacio ¿no? así guiones bajos ¿no? ah entonces respuesta ¿no? aquí ¿no? respuestas ¿no? puede ser Mr. visto ¿no? ya está enter esto solo te deja uno ¿no? uno ya si tiene fallas no hay que utilizarlo ¿no? porque aquí puede colocar Mr. BIS así o le va a colocar todo en mayúscula o todo en minúscula o solamente BIS le va a colocar y ese va a ser un problema ¿no? pero bueno estamos probando ¿no? listo vista previa ya ¿no? ahí está ¿no? la pregunta uno aquí está ¿no? miren el tiempo ¿ya? ese es solamente vista previa ¿no? ya está y aquí asignar ¿no? asignar enviar a ¿no? a todos pues enviar a señor Cruz señor Sanario señor Carcina Dani 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 randomizar randomizar preguntas la fecha hoy día ¿a qué horas? enviar a perdón enviar ya pues uno por uno ¿no? ¿no? debería hacer todo el curso al final a todos debe estar aquí está ¿no? aquí está aquí está implementación tecnologías ¿no? a todos ¿ya? no me va a morir ahí seleccionando uno por uno ¿no? nueve y ya mientras crean pues ¿no? nueve y treinta la voy a poner ¿ya? mientras veintiocho ahorita se hace ¿no? nueve y treinta a M ¿no? tiempo límite les voy a dar cinco minutos ¿ah? cinco minutos ¿ya? randomiz cuencio añadir al libro de carnificaciones gustar puntuaciones al final para que no se plagien ¿no? mostrar puntuaciones al final ¿no? eso es ¿no? programar para después obvio que sí asignar ya listo ¿no? está aprobado para los estudiantes ¿no? entonces ya tenemos un examen ya ya entonces a ver les voy a dejar cinco minutos ¿ya? para que creen sus exámenes etcétera y también para que puedan dar este examen ¿no? y ahí le ponemos su participación ¿no? participación dice pues no una rúbrica ¿no? entonces ah ya está no hay 30 ¿no? ya apareció ¿no? ya debe estar ya debe estar aquí entrega entregar asignación ya está ya entregué pues ya está entregar entregar ya ahora me voy ya está en examen ya mensajes recientes aquí está ¿no? examen otra vez ¿no? filtrar por mensajes mensajes recientes y ahí está examen ¿no? hacer prueba ¿no? ingeniero disculpen el examen no hay la opción para poner nombre ah entonces eso ay 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 error ¿no? sí no pero eso va a aparecer pues ¿no? eso va a aparecer o sea tú estás pues con tu usuario conectado por eso 30 minutos 35 le puso ¿no? como estás conectado aquí con ese usuario eso va a aparecer hacer prueba ¿no? por ejemplo ya está bien gracias ajá ahí está ¿no? es un LMS y red social ya Moodle por ejemplo ¿no? ya Moodle ¿no? siguiente ¿no? aquí está ¿no? 5 minutitos el PHP es un LMS no, no sé no me acuerdo así el siguiente paso después de dominar las plataformas digitales es ¿no? ¿no? este interacción en redes sociales ¿no? siguiente ¿no? es el filántropo del internet ¿no? ¿qué plataformas tienen ya instalados los MLS ¿no? ya está ¿no? enviar prueba ¿no? volver a la prueba enviar enviar entregado ¿no? ya está nuestro inicio implementación de tecnologías examen Moodle ya ya llenan su examen ya llenan su examen y ya 5 minutitos para que para que eso ¿no? para que creen así ¿no? creen sus sus exámenes en sus cursos que han creado ¿ya? y con eso vamos a terminar lo que es el modo algunas opciones más no todavía no ¿no? ya a ver porque el otro también es interesante solo que hay que ver su filosofía ¿no? la filosofía que tiene el Doc City Ingeniero una consulta yo rendí el examen pero quiero saber por qué tengo dificultades al momento de ver la vista previa me dice esta prueba tiene errores entonces he verificado ya es que no solamente a ver María Nieves no solamente es cuestión de que cambies a profesor y no tienes que crear tu curso una carpeta no se crea sino más ya sino las carpetas se crean dentro del curso que he creado la vista previa colócale ¿qué dice? tiene errores que deben ser corregidos detalles los siguientes elementos tienen detalles de la prueba ah no has puesto detalles de la prueba cerrar sube sube detalles aquí a la izquierda dice pregunta a la izquierda dice preguntas y arriba dice detalles a eso te falto muy amable gracias ok gracias gracias Gracias. Gracias. ¿Dónde está Chamilo? Aquí, ¿no? No está. Lo pruebo aquí. Aquí está, ¿no? Examen de Moodle. ¿Ven? Ah, Chamilo y examen de Moodle. El cabezón soy. Aquí, ¿no? Examen de Moodle. Ya se salió, creo. No, editar, ¿no? Ingeniero, no está compartiendo pantalla, por favor. Ay, perdón. Ay, perdón. Ajá, 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 ajá. No le pantone. Ya, entonces, a ver, ¿dónde está? Inicio, ¿no? Pues, por ejemplo, se me dice, eso pasa, pues, ¿no? Pasa ahora en la UTA. Mi ingeniero, que no es, que no es, que no es esto. ¿Cómo se llama? Que no, que no me alcanza tiempo. Mis datos, que se han ido, que mucho se, se, esto, no sé, se. Eh, no sé, ¿cómo se llama? Este, no sé, se corta la señal, se me ha cortado la señal, ¿no? Ya, pues, hay que entender, ¿no? Por eso también hay que colocar varios intentos, ¿no? Porque colocas un intento, ¿no? No, eso no, no, entonces aquí, ¿no? Colocas un intento, no más. Ah, bueno, ese es en el, en la aula, ¿no? En el aula que tenemos, ¿no? Y se va la señal, no, ya te desconectaste, ya, ya pasó tu intento, ¿no? Entonces hay que dejarles en cinco intentos, así, ¿no? Si su señal está yendo y viniendo, ¿no? Ya, entonces, examen, prueba, igual aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Estudiantes, ¿quién calificará? ¿Qué calificar, no? Ah, ya. Este panorama, ¿no? Editar. Editar esta prueba. ¿No? Aquí, ¿no? ¿Ve? Aquí. Amplíale el tiempo, ¿no? O ponle, pues, nueve, nueve y cuarenta, ponle, pues. Enviar a, a todos, ¿no? Fecha, ya hemos visto. Vamos a decir hasta todos. Tiempo, límite, ya, otros cinco minutos, ¿no? Ahí está, falta aquí de esto, ¿no? Otra después, nueve, nueve y cuarenta, ¿no? Nueve y cuarenta. No, así, no. Ya, otra después hay que editar, no, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Nueve y cuarenta, ¿no? No asignado, ¿entendido eso, no? No. No, ni lo han visto, no. Se ha hecho otra prueba, ¿no? Se ha hecho otra prueba. Ya, pues, caballeros, bueno. La prueba que esté disponible. Ya, entonces, vamos a ver. Ya, por entregar, gestión de la clase, gestión de la clase que tenemos. Ya, aquí están, ¿no? Nuestras. Entonces, inicio, ¿dónde estaba? Ya, mis clases, ¿no? Implementación de tecnologías. A ver, la primerita. Ah, mire, se ha hecho otra, ¿no? Diecinueve, ya. Ni modo, pues, la versión final, ¿no? Disculpe, ingeniero, acabo usted de mencionar la versión final. Nuevamente tenemos que ingresar ese examen de Moodle, donde ha movido está la carpeta de Moodle. Ahí vamos a buscar, ¿no? Pero, ahí vamos a buscar, porque sí, pues, se ha hecho dos exámenes, primero. No, se ha hecho dos exámenes, ¿eh? Ya, esta es la anterior, pues, ¿no? Ya, no con sus estudiantes, pues, aquí no, la quedan llenada, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de ver entregas, ¿qué más podría ser, pues, no? Asignado. Es que ya pasó la hora, ¿no? Entonces, una vez que ha pasado la hora, ¿qué dice, no? Ah, aquí, ¿no? Si no, aquí, ¿no? Ah, ya, 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 está bien. Aquí no mal, candadito, desbloquear. Ya, mejor, no, no. Ya no editar, ¿no? Ya no editar, sino aquí, desbloquear. Desbloquear, ¿no? Y ver entregas, ¿no? Ya, entonces, este es de mi alumno Robert, Romero Flores, ¿no? Correctos, cuatro, ¿no? Ya, ya está, este siguiente. Ah, tengo, si ya me califico, pues, obviamente, ¿no? Ya, ah, eso faltaba, ¿no? Cuando es para llenar, aquí, ¿no? Esas, esas con respuestas, sí, ¿no? Correcto, incorrecto, ¿no? Incorrecto, crédito parcial, no puede ser, ¿no? Esa, esa pregunta, ¿no? Después, ¿no? Que dice, el siguiente paso después de dominar las plataformas digitales es, ¿no? Ya, esta es mi respuesta, ¿no? Entonces, hay que colocar, ¿no? Correcto, crédito parcial, ¿no? Vale dos, cuatro puntos ya, pues, le pondremos un dos, ¿no? Ya está. Siguiente. Ya, dieciocho. Subió a dieciocho, ¿no? Los que son, el resto, ¿no? Este, exactas, ya pues, ¿no? Lo pone verde, 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 ¿no? Ya, entonces hay que desbloquear, ¿no? Porque si ponemos editar, se crea, ¿no? Se va a hacer una nueva versión de la página. A ver, ¿quién más ha llenado? A ver, examen. No, este de aquí, ¿no? El primero, nomás, ¿no? Y como ya lo he desbloqueado, ahí nomás, ¿no? A ver, ¿quién más? Estudiantes, a ver. Aquí está, ¿no? Chévere. Aquí está. A ver, vamos a calificar a guardia pañura. Guardia, sí, pero dice guardia. Ahí está, ¿no? Entonces, sin evaluar, ¿ve? Este sin evaluar, ¿no? Interacción con redes sociales. Ah, claro, ¿no? Ya, se ha plagiado, se ha plagiado. No importa. Veinte, ¿no? ¿Cuánto tiene? Veintidós. Ah, error, ¿no? Aquí, no, ya. En algún cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿De dónde he sacado esto, no? Correcto, cuatro por cuatro. Ya, algo. Ah, parcial. Ah, aquí falló, ¿no? Ah, esto, ¿no? Entonces, hay que poner cuatro puntos, ¿no? Pero, no, aquí, más dos puntos, ¿no? Este no estaba marcado, ¿no? Ya, error en el desarrollo de la prueba, ¿no? Ya, pues, eso es cuestión de revisarlo, ¿no? Ya, no, Mr. Beast. Siguiente estudiante, etcétera, ¿no? Ah, miren, ¿no? Aquí ya, error, ¿no? Creo que aquí veinticuatro puntos. Ya, esas de respuesta múltiples, hay que revisarlas, ¿no? Ya, es cuestión de probar, experimentar, este, colegas, ¿ya? Este, listo. Entonces, un par de minutos, ya, ¿no es cierto? Para que prueben. Y vamos a hacer, este, ¿no? Lo que es, ya, cerrar aquí. Bueno, notificaciones. También pueden crear, ¿no? Aquí, ¿no? Todas las gradas de aquí, ¿no? Implementación, subgrupos, pueden crear, ¿no? Nombre de subgrupo, grupo uno, ¿no? Grupo uno, ¿no? Para asignar tareas, ¿no? Grupo uno, crear, ¿no? Miembros, ¿no? Buscar miembros, aquí. ¿Qué ha pasado? Dime, Candy. Disculpe, ingeniero, cuando estoy creando esta evaluación, ya se colocó la asignación donde se dijo sobre los detalles de la prueba. Voy a colocar la fecha, y ahí en el último momento donde se dice asignar, no me permite. A ver, ahí muestra. A ver, comparte. Ah, es errores, pues tienes errores ahí, ¿no? ¿Cuál es el error que dice? Ah, no, pues programado. Ya, a las 12, ya 12 de mayo, ya 5 minutos. Ah, enviará, pues. Arriba, arriba, arriba. Ah, enviará. No sabes, no has puesto para aquí. ¿A quién vas a enviar, no? A todo el curso será, pues. Pero si yo no tengo en mi curso, solamente coloque aquí, este es donde el curso. Sí, claro, para todos, pues.